La gente, antes de nada, muchísimas gracias hermano por concederme la entrevista, sé que estamos a domingo. Dime la verdad, si bajo la cámara vas a tener una pesa o algo bajo y mientras estás hablando conmigo estás haciendo cul de bíceps o algo así? No, me he tomado el descanso para hablar contigo. Te has tomado un descanso, pues me alegro. Bueno, antes de nada estás en Murcia si no me equivoco ahora, ¿verdad? Sí, estoy aquí en casa de mis padres descansando y mañana a las 5 me despertaré y cogeré dirección a Manicante. Pues nada, ya sin más cháchara vamos a meternos de pleno con la charla. Esto va a ser un poquito más una entrevista más suelta para que la gente que vaya entrando, si quiere comentar o te quiere preguntar algo, como digo yo, para intentar acercar más al luchador, a la gente. Y si hay alguien que quiera preguntar algo o quiera saber un poquito más acerca del verdugo, pues por supuesto está invitado. Me voy a meter directamente con UFC. Muy buenas noches, Nacho. Antes de nada, como estaba diciendo, todas las preguntas, cualquier cuestión, cualquier cosa que queráis decirme, ponérmelo en el chat y a medida que vaya yendo la conversación intentaré meter todas las preguntas. No os preocupéis, que si no me equivoco, nuestro amigo Salah, el verdugo, contestará a todas, ¿verdad? Correcto. ¿Una cosa, puedo ver yo los comentarios? Te aconsejaría que no, pero si los quieres ver, puedes cogerte un teléfono y verlo. No, no, es por saber. Digo desde aquí, desde aquí, pero es por saber. No, porque tú estás en la llamada de Zoom. De hecho es mejor así, porque así yo puedo ir diciéndote las cosas y tú estás centrado en la conversación. Y no te preocupes que yo te diré. De hecho, Nacheras te dice, vamos, vamos, saludos a la, vas a reventar el wow. bueno, ya que nos ha metido el wow ya que nos ha metido el wow vamos a meternos de pleno con wow 11, Madrid antes de nada sobre eso te quiero hacer una pregunta hermano, llevaba mucho tiempo con ganas de verte pelear en wow, y la pregunta es ¿por qué hasta día de hoy no te hemos visto? no sé, por circunstancias de la vida, no sé, no me ha tocado pelear en wow, he peleado en Jordi Guay he peleado en muchos eventos, pero no me ha tocado pelear en wow una de mis últimas peleas en amateur fue en wow talent no sé si recuerdas desde ahí no he vuelto a pelear en wow y nada, un honor volver a pelear en pro pero era otro Salah, ¿verdad? el que peleó en wow talent era Young Salah, creo que el crecimiento que ha habido como luchador a día de hoy es muy importante y de eso vamos a hablar ahora muy buenas noches muy buenas noches Lil, como iba diciendo todas las preguntas que queráis decirme, ir poniéndolas en el chat y cuando pueda las iré leyendo, Aleph Jordeli tu próximo luchador, tu próximo rival tremendo luchador la verdad, te han puesto un hueso hermano te han puesto un hueso luchador que va a día de hoy 5-0 en MMA y 2-0 como luchador boxeador profesional la pregunta estaría hecha ¿qué opinas acerca de este luchador? nada, opino que es un buen oponente ya es hora de dar el paso grande buscar buenos oponentes para ir a hacer un récord es un vuelo de invictos uno de los dos saldrá con una derrota si Dios quiere no seré yo no lo voy a ser yo y nada me opino que es un grandísimo rival y vamos a ir con todo el 16 de diciembre ha venido Fat Warrior para darnos un poquito de salsa para darnos un poquito de alegría al chat y al stream y nos está preguntando si piensas cambiar algún día a tu lado de la cama hermano dile que bueno que baje la teleplan bueno esto ya son cositas personales que las podéis hablar vosotros hermano te quería comentar una cosita sé que entrenas muy duro pero no sé si eres consciente imagino que sí la gente que nos esté viendo vas a hacer 5 peleas en un año creo que eso no es muy habitual eso habla un poquito de tu esfuerzo y te quiero preguntar ¿cómo haces para mantener el foco cuando no estás preparándote para una pelea? pues ponerte objetivos tanto ponerte objetivos a futuro como ponerte objetivos en corto tiempo largo plazo también y nada como he dicho ponerte objetivos y saber que lo que quieres y lo que quieres tener es algo muy importante para ti y conseguirlo y perseguirlo mantenerse siempre en el foco es lo importante nos comenta Lil te voy a llamar Lil o Lili no sé exactamente cómo es si llega a UFC seguirá siendo entrenador de boxeo en el Clement Club buena pregunta esa buena pregunta Lili sé quién es Lili es una alumna mía de eso y si dile que si todo sale bien seguiré seguiré dando clases en el Clement Club mientras me lo permitan mis combates obviamente pero seguiré la respuesta corta es un sí entonces vamos a hablar directamente sobre tu próxima pelea como te he dicho es un rival muy duro pero a mí la verdad es que no me sorprende nada de ti te quería traer aquí para poder hablar claramente y decir lo que pienso porque muchas veces pienso que estoy un poco coaccionado al tenerte cerca y creo que va a quedar reflejado debutaste y ganaste por decisión a lo cual le siguió una victoria en el primer asalto contra un rival que tenía una experiencia brutal incluso mucha gente por ahí pensaba que esa pelea no le vas a ganar yo por supuesto no tenía ninguna duda en tu última pelea le diste una paliza a un experto de Jiu Jitsu en el primer asalto entonces la pregunta está hecha este hombre es especialista en boxeo Salah es especialista en boxeo ¿qué podemos esperar de ti para la próxima pelea? Podéis esperar lo mismo que siempre lo que buscamos la gente que quiere avanzar rápido que es una finalización en el primer asalto eso es lo que espera la gente lo que le gusta a la gente le gusta ver que los combates se finalizan y yo estoy hecho para eso así que a finalizar en el primer asalto ese es el objetivo también lo que le gusta a la gente es ir a ver las peleas en directo y yo me quedé con muchas ganas de verte en Costa Blanca la pregunta es ¿te gustaría pelear en Costa Blanca en el próximo evento numerado? por supuesto por supuesto pelear en casa con tu gente yo no pude pelear vi los combates desde fuera que estaban al lado contigo y sentía el apoyo del público el apoyo de tu gente que pueda ver tu familia que te pide a cerca así que nada yo si me encuentro en un combate yo estaré ahí al pie también perfecto bueno antes de meternos con la actualidad de UFC ya que ha habido esa gran noticia por parte de Alexander Topuria gracias a Dios Don Topuria nos está abriendo el camino antes de hablar sobre eso te voy a preguntar sobre Wow Murcia sé que tal vez esto suena un poquito extraño pero yo sé que tienes una base de fans muy grande y tal vez podría ser el embajador de Wow en Murcia para abrir las puertas ¿qué opinas acerca de eso hermano? ¿cómo lo ves? sí tiene buena pinta tiene buena pinta pero teniendo también el Wow Costa Blanca que está la casa bastante cerca yo creo que no sé sí tiene buena pinta si en un futuro se hace yo por mí encantado claro ¿por qué no? pero teniendo el Wow Costa Blanca yo creo que es como un punto ahí centrarlo porque también he hecho o sea llevo dos años en Alicante y tengo también mucha mucha gente que me conoce en Alicante y yo creo que sería un punto centro que Costa Blanca estaría bien que hay de Murcia Alicante son 40 minutos que la gente coja el coche y se venga que se hace un Wow en Murcia que se hace un Wow en Murcia genial pero yo creo que Wow Costa Blanca y Murcia estaría cualquiera de los dos pelear estaría genial voy a ver si saco un titular de aquí ¿crees que gracias a ti serías capaz de llenar un recinto en Murcia? sí yo creo que sí yo creo que lo llenaría yo creo que también y si el chat está en contra simplemente que nos lo pongan nos pregunta por aquí saludos para Pemavi no soy ninguna Lili disculpa no lo veo muy bien ¿qué opina de sus alumnos? buena pregunta también están yendo a pincharte hoy ¿eh? de los alumnos de boxeo hombre son mi gente son mis alumnos los que están ahí día a día conmigo y intentan aprender de lo que me han inculcado a mí y yo la verdad que súper orgulloso de enseñarles y por transmitirles los valores de boxeo mira te voy a lanzar una preguntita quitando a las vacas sagradas del Climen Club al equipo de competidores ¿me puedes dar tres nombres de tu equipo de boxeo que pienses que van a dar mucho que hablar en los próximos años? los hermanos Pérez los hermanos Pérez son dos hermanos 14-16 años que se han dejado el colegio el instituto para dedicarse a entrenar día y noche o sea noche y día los veo ahí vienen por la mañana se quedan ahí durmiendo comen y otra vez se quedan por la tarde están siguiendo el camino con 14-16 años que eso es la verdad que es bastante complicado y profundamente esos dos si te puedo no decir más yo creo que principalmente esos dos Javi Pérez y Dani Pérez los hermanos Pérez me vale me ha hecho gracia cuando me has dicho que están siguiendo el camino y te has quedado a medias porque hoy no tengo pelos en la lengua porque te tengo delante no tengo por qué cortarme están siguiendo tu camino y también el de Ilia el camino del guerrero del campeón es así correcto es así de hecho yo que te conozco sé lo que entrenas acabo de decir cinco peleas en un año acabadas prácticamente en un suspiro eso habla mucho y muy bien de ti también es algo que me ha llamado mucho la atención es las pasiones que levantas en tus compatriotas marroquíes también de hecho hay una gran afición en el mundo del MMA en concreto en UFC y antes de pasar a UFC Marruecos vamos a hablar sobre UFC España yo siempre digo a voz abierta que para mí eres el segundo después de Pepe para entrar a UFC y te quiero preguntar dos cosas una si tienes prisa y la otra que es una pregunta hecha si crees que vas a entrar a UFC vale la primera te la respondo muy es muy sencilla si tengo prisa no tengo prisa la verdad porque yo creo que cada cosa viene en su debido tiempo y si creo que voy a llegar a UFC por supuesto si todo sale bien y sale como eso lo hago y me respetan las lesiones yo creo que creo no sé que voy a llegar eso es lo que quería oír es más nos pone por aquí Sergio Beich conozco a Salah desde los tres años y tengo claro será el futuro campeón te voy a hacer una pregunta Sergio ¿por qué crees que Salah será el futuro campeón? y mientras la piensas te la voy a preguntar a ti hermano ¿por qué crees que tú vas a ser el siguiente campeón? porque por mi mentalidad yo creo que mi mentalidad está en otro nivel sigo mejorando mentalmente he mejorado físicamente mucho estos dos años o tres años que estoy en el pero creo que mi nivel mental cada mes que pasa está en un nivel cada vez mejor al igual que yo y mi compañero Madalín somos dos personas que leemos mucho hablamos sobre el tema de la mentalidad en el deporte y tanto yo como Madalín creo que somos gente que además de entrenar el físico eso entrenamos también esto cuando estamos en casa creo que en la parte mental soy una persona muy fuerte y voy a llegar sí yo estoy de acuerdo contigo con eso y de nuevo ahora que te tengo aquí que parece que no te esté haciendo la pelota estoy de acuerdo contigo completamente porque te veo a diario y tanto a ti como Madalín sois personas que sois diferentes y creo que os diferencia precisamente eso no me voy a hacer muy pesado en eso desde aquí un saludo para el lanzagranada rumano tenemos una cita así que bueno disciplina Salah es lo que nos pone por aquí Ibaro disciplina yo creo que es su apellido directamente Salah será campeón porque es un disciplinado ha dejado todo de lado para completar su sueño y lo va a conseguir literalmente literalmente y eso espero que lo valoréis y apoyéis el MMA porque este hombre se deja todo el día la sangre el sudor y las lágrimas en el gimnasio bueno como te estaba diciendo hay una gran afición marroquí a día de hoy y te voy a decir una cosa tenemos al primer español en traer UFC a España es más tenemos a los hermanos dentro de UFC se dice pronto esto es más voy a decirlo tenemos al campeón de UFC y creo que también tenemos a la primera persona que va a llevar a UFC a Marruecos la pregunta es te gustaría llevar a UFC a Marruecos y desarrolla la pregunta y dime cómo crees que podrías hacer eso posible a ver yo me hubiera encantado traer el UFC de España España donde he estado toda la parte de mi vida la mayor parte de mi vida me hubiera encantado pero así la vida y ya se me ha adelantado así que así que no puedo hacer nada pero bueno yo súper encantado de que España por fin un gran país tenga la UFC aquí y nada como Marruecos no lo tiene todavía ese sería el siguiente objetivo llevar la UFC a Marruecos cómo se llevaría la UFC a Marruecos arrasando la UFC internacionalmente en Estados Unidos en Abu Dhabi donde te toque arrasando ahí y ya como como ha hecho ya prácticamente hacer lo que ha hecho ir a la UFC arrasar finalizar y decirle Dana quiero mi evento en mi país o uno de mis países exacto para los que piensen que esto es una locura para nada Marruecos está apostando muy fuerte por el MMA en concreto por UFC que se lo digan a Joel Álvarez que está haciendo allí sus training camps y de hecho hasta donde yo sé es un país que tienen en el radar y por supuesto hay una base España y Marruecos somos hermanos creo que compartimos aficiones y a mí me encantaría de hecho ir allí ir contigo y verte pelear nos pone por aquí Sergio Béis otra vez porque sé que ama lo que hace disfruta cada pelea y si a eso le sumamos disciplina y mentalidad es la combinación perfecta completamente Google Noticias Grandes vosotros cuando estáis cerca de Ilia sentís un aura yo las veces que lo he tenido delante la sentía yo voy a dejar que contestes a la porque sé lo que va a decir así que básicamente nos preguntan qué sientes cuando estás cerca del campeón a ver siento qué voy a sentir siento admiración porque es una persona que ha venido igual que yo desde abajo de la nada no ha nacido en una cuna de oro y eso te da admiración y motivación por luchar por lo que estás luchando día a día así que es una motivación tenerlo cerca estoy completamente de acuerdo y voy a decir más esto como siempre digo es una charla un poquito más suelta y yo a ti te conozco desde hace aproximadamente dos, tres años recuerdas el día que nos fuimos a Benidorm a ver a Pepe pero a Ilia lo conozco desde hace ocho años y esto es algo que no suelo decir a no ser que te tenga delante para que todo el mundo sepa que no puedo opinar de una persona si no te tengo delante de ti te lo dije a ti cuando te vi en el coche la primera vez que no habías dado una clase nunca siento exactamente lo mismo que cuando hablé con Ilia hace ocho años no se trata de técnica no se trata de nivel se trata de la mentalidad y luego esa mentalidad de mostrarla día a día y es por eso que yo creo que tú vas a llegar lejos seguimos leyendo el chat ¿a qué luchador te daría más ilusión enfrentar en UFC? saludos bro tremenda pregunta hermano ¿a quién es el primero que te gustaría cargarte una vez entres a UFC? ¿el retirado o sin retirar? te voy a beber dos veces ¿a quién sería el luchador que más te gustaría enfrentar de toda la historia y ya después en activo? otra pregunta más perdóname ¿de mi peso o de cualquier peso? no hombre de tu peso de tu peso todavía no hay categoría de absoluto aquí actual pues si lo voy a agregar un actual sería el campeón islam iría por él y histórico de mi peso obviamente su hermano Javi su hermano de mandat iría por los dos y bueno y ya que lo has dicho que te has atrevido a decir cualquier peso hermano ¿quién es el de cualquier peso? ¿quién sería? pues me gustaría ir a pelear contra Fedor que es uno de los que a mí me metió en el MMA porque yo si yo era que elegía aquí yo no tengo hídulos pero un referente así que que me gusta a mí era Fedor a mí me encantaba desde pequeño y la verdad que si tuviera que pelear una vez con él yo encantado vale nos ponen por aquí tips aumentar fondo cardíaco especialmente uno está en el suelo no lo he terminado de entender entiendo que lo que me está preguntando es algún consejo para aumentar el cardio cuando estás en el suelo ese me vendría muy bien a mí también vale pues mira es una cosa muy sencilla no tiene nada que ver con hacer más pesas correr si tú quieres si tú quieres tener más cardio haciendo grappling o quieres tener más cardio haciendo MMA simplemente pelea más veces si quieres tener más cardio peleando grappling pues haz más peleas el día que te cases haciendo 3 el día siguiente 4 el día que te cases haciendo 4 el día siguiente 5 y así con no se consigue el cardio es una manera muy sencilla y no hace falta como dice mucha gente correr la montaña dormir en alturas nada no si tú quieres crear el cardio en tu deporte haz más tu deporte si porque además es otra manera de explotar también es otro tipo de las pulsaciones y tal en mi caso cuando yo quiero coger un poquito de cardio lucho contra ti porque me aplastas piensas llegar a ser doble campeón me está gustando García te voy a poner de moderador piensas llegar a ser doble campeón vale te digo cualquier persona ambiciosa en el deporte cualquier persona que quiere llegar a lo alto siempre va a tener mucha ambición no te voy a decir solo quiero ser campeón yo si puedo llegar a tener 3 títulos ser el primero lo voy a hacer obviamente que quiero ser campeón y tricampeón si tengo la posibilidad por supuesto antes de nada chicos tiempo porque ha venido Master Pitole si no me equivoco el mismo que viste y calza alguien que tiene mucho que decir en tu carrera alguien que trabaja en la sombra y al cual estoy deseando entrevistar por supuesto un saludo por aquí al gran maestro Pitole el dueño de Army Cup nos dice grandes a la constancia y dedicación va por el único camino que no es nada fácil en el día a día va invicto en MMA campeón europeo de BGG lo que es lo mismo Jiu Jitsu todo un ejemplo y orgullo del club me la ha puesto votando vamos directamente con esa competición que tuve el gusto de ver yo en directo y simplemente no sé si la gente lo sabe pero este hombre es campeón de Europa de la IBJJF si no me equivoco la federación más importante de Jiu Jitsu cuéntanos un poquito que pasó ahí vale antes de eso tengo que darle las gracias al gran Pitole la gente no lo conoce pero gran Pitole es uno de los que los primeros en el gimnasio fue el primero que pelearon en el gimnasio en el Cime Club Pitole y gracias a él desde que entré siempre me ha estado ayudando en el tema del suelo me ha entrenado conmigo a lucha siempre entreno los lunes mi colegio si vienes con él a las dos y me ha ayudado un montón para mí es como otro referente más y siempre se agradezco está cansado de que le diga todos los días muchas gracias pero Pitole lo tengo yo aquí grande Pitole y nada con lo otro pues mira yo llevo un año entrenando Jiu Jitsu llevaba poco tiempo y fui para allá y hice 6 peleas creo 7 peleas llegué a la final y justo cuando iba a pegar a la final me dice el tío dueño del o sea el que controlaba ahí el cotarro me dice ¿tú eres a la de family? digo sí me dice ¿sí? me dice empada y me enseña mi tapolo y yo ahí tenía creo que dos peleas mate o tres me dice tú no puedes pelear en Jiu Jitsu tú eres cinturón tiene que ser cinturón azul y digo ¿cómo? digo si llevo menos de un año haciendo Jiu Jitsu no puedo pelear en cinturón azul llevo 11 meses haciendo Jiu Jitsu me dice no 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 tú tienes que hacer cinturón azul me da igual has peleado en Jiu Jitsu y nada llegué a la final me descalificaron le dije dame al menos la medalla de segundo puesto me dice no 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 descalificado entonces el que le gané yo en la semifinal pasó a la final y ganó la final vamos todo el mundo sabe lo que hubiera pasado sí yo creo que hubiera ganado el evento llegué a la final pero bueno la verdad que me dio un bajón grande pero ya sabes como dice todo el mundo el tiempo lo cura todo y ya se me pasó bueno de todas maneras al final es un trozo de hierro que no sirve para nada todos sabemos que eres el campeón de Europa y dicho esto hay una cosa que me da mucha rabia yo te lo digo muchas veces en privado hay veces que me das rabia hermano cuánto tiempo tardaste yo sé que tu primera clase de Jiu Jitsu evidentemente te podíamos finalizar cuánto tiempo tardaste en finalizarme a mí y en general a todos los cinturones blancos y azules que habían en el gimnasio cuánto tiempo tardaste en empezar a dominar a la gente en el gimnasio pues la verdad no me acuerdo pero lo hice tan muy rápido porque he tenido la suerte de que he tenido mentores buenos como Jorge Agustín Pitole sobre todo Pitole que me ha estado ayudando me ha dado muchos tips mi estilo también la verdad que mi estilo de BMA de intentar amasar me ha ayudado bastante a coger fuerza como es muy muy dominante pues saco mucha ventaja de eso y no sé no tiene mucho misión es trabajar dedicarte y cuando no estás entrenando estudiar vivir en tu casa y mejorar día a día bueno lo voy a decir yo ya que te considero que eres una persona muy humilde y esto simplemente lo quiero decir porque a veces parece que te haga la pelota en cosa de un mes estabas a la par con la gente que llevaba ya años ahí no recuerdo cuánto exactamente eras capaz de ponerte a la misma altura con los mejorcitos del gimnasio está bien ser humilde pero también hay que reconocer tu trabajo dentro del gimnasio nos dice el cabrón de Adrián Galvez que vas a ser tetracampeón porque vas a subir a 200 kilos o sea Adri esto te va a salir caro nada gracias bro soy el del grupo de los niños nos dice García ¿tienes algún coach mental o lo trabajas tú de manera personal? nos pregunta Jitsaiz vale yo no sé miro miro o sea intento sacar de cada persona que ha tenido éxito su parte mental el del cual que Kobe Bryant para un resto era una persona súper trabajadora ahora me estoy leyendo el libro de David Boggins que para mí la verdad que me quedó impresionado este tiro fue un agente de los SIL y tiene una historia bastante impactante y bastante motivadora y tienes que intentar de cada persona que ha tenido éxito en la vida sacar su parte mental aplicarla a ti y trabajarlo Chapo yo creo que cada vez que hablas la verdad se aprende muchísimo a través de ti te voy a preguntar hermano pero yo tengo el gusto de hablar contigo y aprender a través de ti de hecho te pido consejo y te voy a pedir un consejo ¿qué libro nos recomendarías a los que nos estén viendo que tú pienses que te pueda hacer cambiar la vida? vale hay muchos libros obviamente si te puedes leer todos los que puedas yo una de las mayores tengo muchos arrepentimientos pero uno de los arrepentimientos que tengo es que de pequeño no leía muchos libros pero son libros que te ayuden no libros de libro de repúsculo por ejemplo Harry Potter eso no vale para nada claro Harry Potter vale pero si te puedo siempre un libro que me ha ayudado a mí bastante que me lo dejó mi hermano Madalyn se llama Invicto que ahora suelen en realidad estoica y otro libro que me estoy leyendo ahora que se llama No me puedes lastimar de Bill Bogans también son libros muy mentales que te he enseñado mucho y son muy buenos muchas gracias Grandesalá todo un ejemplo Dani Top tú si que eres un grande nos lo dice Pitole Galvez nos pone no solo finaliza azules yo sé un marrón al que finaliza también oh Adri no hombre no hombre no hombre no Adri le manda mucha fuerza debuta por fin el 1 de diciembre en Canarias y nada la gente que vaya que está atenta porque empieza su carrera que la apoye y amor todo eso estamos a tope contigo Adri es más voy a lanzar desde aquí la promoción por supuesto voy a aprovechar no sé cuánta gente nos esté viendo pero chicos tengo una camiseta del Climen Club firmada por casi todos los integrantes del Climen Club intentar recoger las firmitas que me falten creerme que os gustará la voy a sortear lo único que tenéis que hacer es poner la predicción exacta en el último post de Adrián Galvez y por supuesto compartir etc etc mañana mismo tendréis lo necesario para participar en el sorteo así que ya sabéis dadle un fuerte apoyo a Adrián Galvez dentro de poquitos tenemos preparados una gran sorpresa que sé que os va a gustar bueno Yasin Chiquito finaliza a Salah uy creía Yasin Chiquito uy Yasin Chiquito finaliza a Salah nos dice no sé no sé es que no entiendo bien el nombre Lilt XD si nos puedes decir un poquito más en qué luchador de UFC quitando a Ilia te has inspirado más como he dicho antes Fedor a mí Fedor obviamente a Javib también me gusta mucho sobre todo su parte mental y cómo cómo influye en el mundo musulmán haciendo que hagan cosas buenas o sea es un para nosotros es un ejemplo pero así como a Fedor me encantaba o sea es un tipo pequeñito gordito que pelaba un peso pesado y pelaba contra gigantes y la encanaba y eso a mí yo lo voy a dar de pequeño y decía increíble así que Fedor a mí me ha gustado mucho Saint Pierre también si te das cuenta son gente que no son muy muy bravucones son gente que son siempre que respetan al oponente y ese es mi ideal de luchar no me gusta el luchador bravucón chulo para eso no va conmigo sí yo creo que al final eso se demuestra dentro de la jaula correcto pero bueno aunque no te gusten los luchadores bravucones tú tampoco estás nunca le dices que no a una pelea quiero decir ¿te cuesta encontrar peleas? a día de hoy las últimas veces pues no sé a lo mejor Bokeben no sé pero has estado un poquito preocupado pero es lo mismo que le dije yo la otra vez cuando hice una entrevista con Álvaro le dije lo mismo eso es un indicio de que a partir de ahora vienen peleas chungas el de estar preparado porque ahora ya no cualquiera te va a coger la pelea sino el que te va a coger la pelea es una persona que va a confiar en sí misma y va a estar preparado para dar lo máximo entonces tengo que estar preparado más enfocado de lo que estoy y con cero instrucciones te preguntaba esto porque tu próximo tu próxima víctima lo siento es lo que opino yo pienso que va a ser otra victoria para ti pero han tenido que traer de Portugal es un chico brasileiro del que ya hemos hablado antes es un hueso pero bueno yo no tengo ninguna duda de que va a caer como todos y después de eso que va a venir quiero decir vas a hacer otra pelea en España tienes pensado salir has firmado algún tipo de acuerdo con WoW hasta donde nos puedas decir no quiero que el bala se cabre conmigo explícanos un poquito cómo va porque estoy deseando ver tus guantillas de UFC en esa pared de momento estoy centrado en esta pelea la verdad todo lo que sea que no sea el 16 de diciembre me entra por aquí o me sale por aquí incluso rebota aquí y se va a veces incluso en los otros también así que ya bueno pasa el 16 de diciembre charlaremos otra vez ponemos otro directito y ya hablaremos sobre el futuro pero ahora mismo estoy centrado no quiero distracciones y ya cuando pase esta pelea veré lo que hago ¿ves? te quería traer al canal precisamente por eso para que toda la gente vea lo mismo que veo yo y así poder hablar con conocimiento ya que la gente está viendo lo mismo que veo yo esto es lo que diferencia a un campeón de alguien normal y corriente nos están preguntando por aquí hobbies de Salah fuera de todo lo relacionado con la lucha a ver yo pensaba que iba a estar entrenando mientras estaba hablando con nosotros así que es una muy buena pregunta ¿tienes algún hobby hermano? ¿Hobby? es que mi hobby es entrenar que mi hobby es el MMA ese es el problema también no sé me gusta entrenar y entrenar y entrenar y entrenar cuando no estoy comiendo estoy entrenando estoy descansando antes pues sí que he jugado más al baloncesto juego al fútbol tuve una época que he pintado ¿que he pintado? espera 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 pintaba spray no 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 spray no o sea pintado en dibujar la verdad que se me ha dado bastante bien no dibujaba con lápiz y con sombras dibujaba caras dibujaba animales la verdad que se me ha dado bastante bien pero así como ahora mismo estoy ahora mismo presente solo hago MMA grappling to issue boxeo estoy centrado siempre en esto y bueno el hobby que tengo el mayor hobby que tengo ahora mismo es leer libros bueno yo creo que te ha faltado algo me parece que el poco tiempo libre que sacas como te he dicho me encanta tenerte delante porque parece que sea mentira yo lo sé todos los que estamos en el chat y los que te conocemos lo sabemos sabemos que entrenas literalmente todos los días de hecho tú sabes que muchas veces te lo reprocho porque considero que también es bueno descansar el poquito tiempo que tienes libre es precisamente para estar con tu familia ya que eres una persona muy familiar o sea que me parece de locos nos preguntan ¿te ha llegado alguna oferta para pelear en otra promotora europea o mundial aparte de wow nos pregunta Jaime esto es una pregunta que no te he hecho yo porque considero que es privada si quieres la contestas si no quieres no la contestas vale si me ha llegado no voy a decir la promotora cual es pero me ha llegado ofertas de promotoras bastante fuertes tanto a nivel europeo como a nivel internacional y ya que me han puesto esta preguntita te voy a preguntar si te llegara por ejemplo a día de hoy una oferta no sé de velator me iba a decirte velator o pfl pero bueno es lo mismo entonces si te llegara una oferta de velator o de ares una promotora de ese estilo que harías si si me interesar si me interesaría el contrato o me interesa el contrato yo estaría dispuesto a pelear yo lo que quiero es pelear sea donde sea pelear contra los mejores aquí aquí o en Japón me da igual pero como te he dicho si el contrato me interesa y no me atrapa yo estaría encantado nos pone por aquí una preguntita que me ha hecho me gusta ¿es duro entrenar en ramadán muy duro muy duro muy duro pero es más muy duro en el sentido que no puedes beber agua y no puedes comer pero se me hace más duro cuando soy en un corte de peso que en corte de peso al menos puedo beber agua y comer un poquito se me hace más duro en un corte de peso que puedo comer un poquito beber un poquito que en ramadán que no puedo hacer prácticamente nada ni beber ni comer ¿por qué? porque está en medio la fe en ramadán sé que lo hago por la fe por el islam por mi religión y eso me da como un plus de energía por eso digo que la mente es tan importante pero al corte de peso como sabes que es muy corte de peso esto y lo otro estás con ansia de que llegue el día del pesaje para comer estás un poquito más débil pero tengo que controlar eso pero sí se hace duro pero la fe puede con todo me ha venido una cosita a la cabeza cuando te preguntaban sobre tus hobbies creo que uno de tus hobbies para que vea la gente un poquito como es es tomarte 5 minutos de vez en cuando para hacerte un café no sé si estoy en lo cierto o no pero creo que eso sería uno de tus pequeños hobbies uno de tus pequeños respiros Salah ¿qué tal tu nueva marca de guantes? ¿los aconsejas? Muchísimas gracias a Round One porque es una de las primeras marcas que ha estado colaborando conmigo los aconsejo los super aconsejo porque son mi los guantes que utilizo ahora han colaborado con Jorge con unas manoplas y van de lujo así que pronto vendréis vídeo con mis guantes va a ser un vídeo bastante guapo y veréis lo bueno que son y la gente que no tenga guantes Round One que vaya y se vaya pillando uno porque son las nuevas sensaciones De hecho si no me equivoco ¿tienes algún tipo de descuento? ¿algún tipo de código? o algo así para los que quieran comprar algo a través de la web Con mi nombre no tengo pero creo que hay oferta ahora mismo o por el tema del navidades y todo eso creo que hay ahora alguna oferta por ahí si no de todas formas que le hablen a la cuenta de Round One que vayan que los sí cablen con el tío bastante amable y el poder informarles de todo Muchísimas gracias ¿Cuántas horas entrenas al día? nos pone The Beacon The Big On Dune ¿Cuántas horas entrenas al día? Es una pregunta muy fácil de responder A ver sinceramente no lo sé yo te puedo decir lo que voy a hacer mañana te puedo decir lo que voy a hacer mañana es sacar cálculo mañana por la mañana tengo de nueve a diez pared con la Udaro de diez a once y media diez doce dos horas así de lucha descansaré de de dos a tres entraré con Pitole de tres a cuatro y media haré BJJ y de seis y media a ocho más o menos haré boxeo son cinco entrenamientos que haré mañana más o menos será no sé cinco o seis horas más o menos un poquito más ¿y cuando llegas a casa qué haces? la verdad que estoy casi todo día en el gimnasio porque la mente era la clase de boxeo de a veces clases privadas cuando llego a casa llego pongo la ropa a lavar como me pongo a leer un libro rezo escribo en mi diario la reflexión del día y mis objetivos que tengo que realizar con los objetivos que tengo y nada llego a dormir y así día tras día pues muchas gracias porque la siguiente pregunta me la has regalado ¿cuál es la reflexión del día de hoy? la reflexión del día de hoy a ver eso me lo guardo yo para la privacidad los domingos los sábados y los domingos son son domingos son días de chill porque estoy entre nosotros dos veces una vez estoy estoy más tiempo con la familia así que no no hay mucha reflexión pero lo de lunes a viernes sí que pongo por ejemplo más que reflexiones del día por ejemplo digo mira por ejemplo por ejemplo el lunes hoy tenía que estar un poquito más relajado a la hora de pelear hoy tenía que estar más avispado en este tiempo tenía que meter esta mano porque me han piado aquí o puedo tener ¿sabes? siempre son reflexiones que tienen que ver con mi tema mental y con mi tema de cómo avanzar yo en el deporte hoy por ejemplo que hasta todo el día que estaba con la familia y he entrenado dos horas una hora por la mañana una hora por la tarde y había mucha reflexión si es un tema puntual como que viajo una competición o eso sí pero reflexiones más las hago los de lunes a viernes joder literalmente yo creo que acabas de describir precisamente cómo eres o sea llegas a tu casa y aún tienes tiempo de analizar en tu cabeza el entrenamiento y sacar conclusiones y anotar esa cosita que se te ha quedado digamos entre los dientes hay algo que me gusta mucho y me llama la atención de ti ¿recuerdas esa derrota que tuviste en WOW creo que fue en el campeonato de España tu primera pelea ¿por qué fue? sobre esto te quiero preguntar perdiste porque evidentemente venía del boxeo y te faltaba lucha ¿qué hiciste después? vale pues mira te digo yo llevo ahí prácticamente tres meses haciendo MMA entrenaba menos cada hora entrenaba solo una hora por la mañana y una hora por la tarde porque vivían mucho y vivían muy lejos entonces yo fui con ese campeonato prácticamente con ninguna clase de Jiu Jitsu ni ninguna clase de Jiu Jitsu y llevaba cuatro clases de cada y no sabía hacer nada eso nada prácticamente nada disculpa ¿cuánto tiempo pasó desde que entraste al Climent Club y debutaste? vale yo entré creo que a mediados entré febrero en febrero marzo abril mayo o sea cuatro meses en junio debuté perfecto en junio debuté y nada pero no me apunté a Jiu Jitsu hasta finales de marzo porque me dijo que tienes que apuntar a grappling porque MMA no se pone en el suelo así que no sabía casi nada me apunté y nada peleé con Reda y perdí la pelea prácticamente porque no tenía nada de lucha perdí esa pelea por lucha y y la sensación de digamos a decirlo de shit en inglés fue bastante mala y efemida esto no me vuelve a pasar a mí que no me vuelve a la mierda hacer la presión de que no podía levantarme no estar como en el fondo del océano que no me van a hacer nada más ámbito no me va a jugar en lucha y yo te analice esa pelea analice mis próximos movimientos y nada no puse a mejorar en eso te he preguntado esto hermano porque creo que si no me equivoco esa tal vez fue tu primera reflexión creo que fue tu primera reflexión en ese sentido y desde ahí empezaste a hacer lucha que vengan ahora a ver si son capaces de hacerte sentirte en las profundidades del océano nos dice el cabrón nos dice perdona no quiero decir palabrotas porque esto no se puede emitir si pongo palabrotas nos dice Galvez yo sé lo que le gusta de verdad Sala su hobby favorito ilumínanos ilumínanos y luego nos ponen por aquí ¿crees que le ganarías a 5 personas contra ti que no tienen idea de pelear? salseo yo creo que si me llevaría obviamente si es en la calle yo iría contra esas 5 personas me pondría un palo dos navajas en el bolsillo y ya está vamos a por ello y hecho vamos a hacerlo exacto vamos a hacerlo también te digo que esas 5 personas tendrían que ser bastante valientes porque a ver quién es el primero que da el primer paso la verdad ¿no crees? correcto y nos pone por aquí grandes alá espero que consigas todo lo que te propongas estoy seguro de ello nos dicen Edir ¿dirías que tu estilo es parecido al de Khabib pero con mejor boxeo? buena pregunta yo creo que sería mejor obviamente me queda mucho por recorrer pero yo creo que me veo más completo que él él era una bestia en el grappling en el striking tenía muchas carencias y yo soy una persona que me copio mucho de mis compañeros Ilia y Alex y Pepe también que es que quiero ser una persona completa no quiero tener puntos débiles cuanto menos puntos débiles tú tengas menos posibilidades de perder y menos posibilidades tienes de que tu tu rival conozca tu juego así que si tú puedes boxear puedes pegar patadas puedes hacer juice puedes hacer lucha tienes cero todo el mundo tiene un punto débile pero ahí del día es nada mínimo y eso es mi objetivo tener lo mínimo posible perfecto de verdad grande grande tú Sala tengo una pregunta para ti ¿de qué vives? bueno me parece un poquito insultante dínoslo por favor si mucha gente la verdad que yo lo entiendo dice si se pasa todo el día entrenando ¿de qué vives? ¿de cómo come? me la ha preguntado mucha gente porque no os lo digo yo tengo la suerte de que yo antes de de ir al climen yo trabajaba en una almacén y obviamente cogí mis meses de paro entonces yo dije al trabajo a mi jefe chao me voy voy a ir a por mi sueño y dejé mi trabajo y cogí el paro entonces cogí cuatro meses de paro fui al climen yo me acuerdo que gasté cuatro meses de paro con mi hermano Madalín que él también estaba en el paro estábamos súper preocupados de dónde vamos a sacar el dinero cuando te he llenado esto porque era muy caro yo gastaba 500 euros al mes de gasolina solo de ir en Alicante ¿sabes? es una barbaridad ¿y una hora de tu vida? ¿y tiempo? una hora y media por la mañana no lo he hablado son tres horas de coche entonces entonces yo tuve la suerte me acuerdo que siempre rezaba, rezaba, rezaba y una vez me dijo Jorge he visto que boxeo bastante ¿por qué no? lo que es dar aquí clases en el climen y así te sacas un dinero y nada ahí he empezado a dar clases en el climen poquito a poquito fue apuntándose más gente y gracias a Dios no es que sea rico ni gané mil euros al mes pero me permite pagar mi piso me permite pagar mi comida aparte doy clases privadas en el climen que también me dijo Jorge y Agustín que estoy súper agradecido con ellos porque si no fuera por ellos no tendría como comer ni como poder pagarme los sentimientos y gracias a eso pues puedo ir tirando no soy millonario ni rico pero puedo ir tirando y pagármelo justo yo soy una persona que ahora mismo está invirtiendo en sí misma ¿vale? yo invierto en mí no gano mucho dinero pero lo poco que gano me pago mis comida me pago mis suplementos me pago mi alquiler me pago mis cosillas y con eso voy tirando lo poco que me queda lo invierto en mi entrenamiento y ya está y el día de mañana Dios me lo devolverá literal yo no me gusta ser pesado con este tema pero creo que hay que serlo a la gente que estamos detrás a nosotros que somos fans debemos de entender y apoyar el esfuerzo que estáis haciendo vosotros como luchadores porque creo que es el camino tú has decidido dejarlo todo por un sueño y eso es lo que estás haciendo entonces entiendo que la gente piense de que vive de un sueño el hombre está entrenando para cumplir un sueño y creo que durante el camino está perdiendo oportunidades precisamente porque tiene una meta la cual no va a perder el foco y creo que eso es admirable y creo que desde aquí a toda la gente yo tengo ahora mismo puesta la camiseta de mi hermano Darío Monreal por supuesto ayudar al MMA nacional y así poco a poco tendremos más luchadores dentro de UFC en MMA ¿cuánta importancia das a cada disciplina? ¿crees que es más efectivo ser superior en el suelo que en el striking? antes de nada chicos tenéis una entrevista la primera entrevista en mi canal donde le pregunto exactamente esto pero no importa ir y verlo y así aprendéis un poquito más dinos ¿qué opinas acerca de esto? ¿es más efectivo ¿crees que es más efectivo el suelo que el striking? a ver lo que sigue es por estadística y por lógica los últimos campeones siempre han tenido la mayoría de los campeones siempre han tenido un man gran gran en el suelo en lucha pero eso no quiere decir que sea mejor ¿vale? yo lo que pienso es que la persona que mejor sepa sacarle provecho a su estilo es la que le va a ir mejor en el MMA tanto si es striking como si es lucha si tú sabes sacar partido al suelo o al striking creo que ese va a ser tu punto fuerte yo en mi caso yo en mi caso sí que es verdad yo no siento agujos yo estoy metiendo muchísimas más horas al suelo llevo una hora al día hora y media de boxeo o patadas o striking o kickboxing lo que me toque y sí que hago la verdad que dos o tres clases al día de suelo hago siempre una clase de lucha una clase de grappling y una clase de juicio y a veces incluso una clase de MMA que se lo hacemos suelo y aparte una clase de boxeo yo en mi caso le meto más tiempo al suelo cada uno es libre de meterle a lo que él quiera pero lo que te digo no depende de lo que le metas depende quién sabe mejor implementar al suelo yo sí que opino que el suelo le gana al striking porque creo que al final es un juego que contrarresta más el striking no me voy a extender muchos con esto pero el striking va a tener que estar totalmente preparado defendiendo el derribo y al final la pelea seguramente va a ir al suelo el claro ejemplo lo tenemos con Conor McGregor al cual considero que le eligieron un poquito las peleas sin quitarle mérito por supuesto pero bueno yo creo que hay varias peleas que podrían haber hecho que le cortaran la trayectoria no me voy a extender muchísimo más en esto ¿tienes pensado llegar a ser el número uno libra por libra? como he dicho antes la pregunta de si quiero ser el doble campeón obviamente el objetivo es siempre que no esté Ilia porque si está ahí hay que respetar el subo primero esto se trata así tú no lo puedes quitar el libra por libra a tu compañero Ilia es el primero si él está libra por libra se lo merece más que nadie fue el primero pero si no está ni él ni uno de mis compañeros que están por delante de mí obviamente libra por libra tiene que ser mío mira ahora que he mencionado a tus compañeros te quiero preguntar algo ¿cómo ves? antes nos han dicho si se respira un aura cuando estás con Ilia yo lo veo en el gimnasio como ayuda y te voy a preguntar a ti ¿consideras que la figura de los Topuria ya no solo de Ilia de Alex está siendo en el gimnasio líderes? quiero decir cuando tú estás entrenando ¿notas la mirada la ayuda los consejos de don Alex y don Ilia Topuria? sí obviamente lo bueno que tiene el climen es que cada uno hay muchas personas que se les da bien lo que hacen ¿sabes? y somos la mayoría de las personas del climen tanto Luchador de Emea como Ante Divisu son gente que estudia mucho el deporte fuera de las horas de entrenamiento Jorge Clim muy autodidacta Agustín Climen es muy autodidacta Alex lo es también Ilia lo es también Pepe lo es también Manguelo lo es también Pitore lo es también te puedo seguir diciendo nombres y no me voy a cansar son gente muy autodidacta eso quiere decir que uno se sabe una técnica mañana la trae y se la dice a todos los compañeros yo conozco una técnica y a todos los compañeros ¿y eso qué es? eso es lo que quiere decir que todo el equipo evoluciona yo me fijo en Ilia y se fija en Alex y se fija mejor conmigo yo me fijo en este y eso lo que hace es que hay una burbuja que es una mejora completamente es como la cámara de Goku tú te metes ahí en la máquina la cámara esa y es como que si no evolucionas primero si no evolucionas te comen los leones así que tienes que evolucionar sí o sí entonces eso la verdad que quiero yo creo que el clima va a ser un gimnasio bastante potente en unos años mucha gente ya somos bastante profesionales ahí pero cuando pase Manguelo cuando pase Kalin cuando yo tenga más récord Franco tenga más récord Diego tenga más récord Alex ya está ahí Pepe se me da la ofrece van a estar en ligas muy grandes vamos a hacer mucho daño vamos a hacer gimnasios tipo ACA tipo American Top Team y eso se va a quedar grabado a acordarse no 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 es literalmente pienso literalmente igual que tú lo único que me ha molestado es que has dicho va a ser yo creo que lo es pero bueno pregúntale pregúntaselo tú Víctor ¿qué le gustaría le gustaría que le hiciesen que aún no le han hecho? pregúntale ¿qué pregunta le gustaría? ah vale sí entiendo ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran que aún no te han hecho? no sé ahora que no lo sé pregúntame Víctor ¿qué se te ocurre a ti? exacto Víctor una pregunta que sí sí dinos una pregunta que te gustaría decirme a mí yo te la repongo sin tapujos cualquier pregunta que quieras que te responda yo la respondo siempre lo se la den a ver antes de nada sí que es verdad chicos que tener un poquito de respeto hay ciertos temas que no voy a tocar por supuesto pero no os cortéis decir lo que queráis ya si considero yo que procede o no procede la preguntaré ¿piensas hacer peleas fuera de España? creo que ha contestado pero bueno Nadir Nadir disculpa no importa sí Nadir el objetivo sí el objetivo es esperar aquí en España y en un futuro seguir peleando fuera y la pelea que mejor me convenga hacerla sea donde sea mucho aquí en España Japón en China Corea del Norte me encantaría verte en Japón hermano bueno dejarme un poquito que vuelva otra vez con el hilo de la conversación porque te quería decir sobre UFC España ¿vale? ahora sigo con el chat te voy a dar mi opinión considero que para entrar a UFC España lo estuve hablando en Fight Talkers y ahora te tengo aquí y entonces creo que es el momento perfecto para poder hablar y si hay alguien en el chat que nos esté viendo y también considere que puede entrar a UFC simplemente no esté de acuerdo lo podemos debatir entre todos creo bueno no lo creo yo me lo dijo Legaspi a día de hoy el periodista por excelencia dentro de UFC lo necesario para entrar a UFC por supuesto es ser bueno ¿tú eres bueno hermano? entonces es ser bueno tener un récord atractivo contra luchadores lo importante sobre todo es luchadores atractivos como es tu caso tu próximo rival es un luchador imbatido y lo más importante es el manager dicho esto el comandante te está guiando entonces tú reúnes todos los requisitos es por eso que pienso que tanto tú como Pepe 7-1 con FRM por detrás sois los siguientes dicho esto te voy a preguntar quitándote a ti quitándote a Pepe y quitando a todo el Climent Club ¿quién crees que debería de ser los 4 siguientes nombres en entrar en UFC? dame 3 quitándome a mí a Pepe sí pero amateurs también o solo profesionales lo que tú quieras hermano bajo tu punto de vista ¿quién crees que llegará el día de mañana a UFC? yo creo que si obviamente Leo Leo Climent si mira te voy a decir sí pero con un pelo si todos aguantan con la disciplina que tienen que aguantar ¿vale? yo creo que la va a conseguir Leo Climent así que se me viene a la cabeza Manguelo Cali Magalín y voy a añadir uno más Lautaro sí Lautaro es un chico que está de tapado pero el tipo de donde viene ojito en paradas último aviso y bueno hermano y fuera del Climent Club ¿serías capaz de decirme algún nombre del que pienses? yo te voy a dar uno Abdel Rami PFL lo iba a decir yo también vale pues mira yo voy a decir Abdel Rami y creo que tiene posibilidades de de llegar y lo que creo que lo va a conseguir es una persona que tiene una mentalidad que me encanta es un nunca conocido con él pero siempre hablamos por Instagram y es un referente es una máquina y así ha sido en España ahora mismo hay gente que tiene buen récord que no está mal Miguel Ángel Colombo también tiene un récord que no está nada mal 6-0 si si le llamara o no pero he visto que hubo una red diciendo que quiere que no pese pues sé que le toque y no sé ahora mismo son todos Miguel Ángel Colombo puede ser Abdel Rami no sé bueno ya que me lo has soltado tú que opina de Miguel Ángel Colombo te gustaría hacer una pelea con él yo sé que te gustaría hacer una pelea con él y es una pelea que nos gustaría ver a todos los fans sí estaría muy bien es un chico que tiene un récord bastante bueno 6-0 no sé sus rivales con quien ha peleado pero tiene un récord bastante bueno a mí me miraron un vídeo que salía diciendo que le gustaría velar conmigo yo súper encantado con todo respeto estaría encantado hacer esa pelea uno de feile contra uno de wow estaría de puta madre estaría buenísimo y nada si en un fútbol se da ¿por qué no? sí la verdad que estaría muy bonito la versión Madrid-Barça del MMA y encima también me hace mucha gracia porque sería sin ofender a nadie la versión AliExpress un poquito lo siento no nos molestéis de Notorious contra Khabib un poquito así si te das cuenta él se llama Notorious y bueno es la broma que me ha salido lo siento el domingo estoy un poquito espeso entonces nos ponen por aquí para mí Salah debería entrar al UFC España sé que es de Marruecos pero muchos sabemos que es un español más también como Ilia bueno yo creo que sobre el tema de las dobles nacionalidades no voy a abrir ese debate simplemente el que tenga el que tenga alguna duda sobre la nacionalidad de este hombre es simplemente eso es hispano-marroquí literalmente tampoco hay mucho más imbatido hasta que llegue Super Salah bueno ya sé a quién te refieres eso ya se verá Anders Sánchez también pienso que llegará a la UFC y Lewis también tiene posibilidades Anders Sánchez es otro que está en la lista y bueno Lewis el luchador exótico tiene mucho que demostrar por supuesto tiene mucho que demostrar tiene que primero centrarse en su carrera amateur poquito a poquito porque las cosas de prisa ya sabemos estos son dichos que dice la gente de antiguamente las cosas de prisa no van bien así que tiempo al tiempo vísteme despacio que tengo prisa Lautaro GranPersona ¿cuál es tu peleador favorito de UFC quitando a Ilya ya nos ha contestado a eso si quieres dilo rápidamente mientras te hago la siguiente pregunta he dicho Fedor Fedor de Pride exacto bueno pues de UFC de UFC quitando a Ilya pues tengo 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 muchos dame tres me gusta ahora mismo actual el que me está gustando mucho es Alex Perida me gusta bastante su personalidad me gusta es una persona que envío mucho nueve peleas o siete que tiene doble campeón viene desde abajo y la verdad que me gusta bastante mucho me gusta mira hace poquito vi una noticia que solo ha tenido una derrota en MMA y el chico que le ganó no recuerdo donde fue y todo esto pero el chico que le ganó está buscando su sitio lo entiendo evidentemente si eres la única persona que le ha ganado y a día de hoy tiene dos cinturones enseguida llamas como diciendo oye a ver si soy capaz de subir las escaleras también nos preguntan ¿crees que estás preparado para ir ya a la UFC o crees que necesitas alguna pelea más? antes de contestar te voy a pedir que lo pienses y seas sincero estoy totalmente sincero creo que estoy preparado estoy más que preparado creo que si me llaman para pelear en el nuevo UFC ¿iría? no ¿vale? creo que tengo que coger un poquitín más de experiencia ¿vale? aún así cuando no te es la UFC vas a seguir cogiendo experiencia pero no diría ya de ahí a la UFC como he dicho tiempo al tiempo no hay que tener prisa estas son las cosas que yo considero que te hacen ser quien eres y perdona si soy pesado pero creo que está quedando reflejado pregúntale a Salah chicos no me digáis pregúntale preguntadme directamente estamos en directo ¿qué opina del debut del hermano de Ilia? ¿llegará más lejos que él? básicamente ¿qué opinas sobre el debut de don Alec Topuria? vale don Alec Topuria el que no lo conozca lo va a conocer bien desde la UFC si veis que Ilia es bueno pues Alex es la fotocopia son dos hermanos que han entrenado juntos se han creado juntos se han hecho lo mismo los dos y uno va a hacer está haciendo mucho daño y va a ser el próximo campeón en 66 kilos y otro va a hacer el mismo daño en 61 va a ser el próximo campeón recordado de mis palabras yo llevo 8 años diciéndolo llevo 8 años yo cuando hablaba de los Topuria no hablaba de Ilia hablaba de los Topuria hay dos chicos que van a llegar a ser campeones simplemente uno se metió de lleno y el otro hizo lo que considero que hace un hermano mayor y tú me entiendes perfectamente son chicos que tienen unos valores como a mí me gustan y considero que Alex lo ha demostrado a través de su hermano ha hecho lo que hace un hermano mayor cuidar del pequeño y mirar dónde está así que prepararos luego nos pregunta opa 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 tiempo 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 laucha laucha lautaro cuando piensa hacer su próxima pelea después de esta en diciembre para qué fecha te va a pelear contra ti lautaro nos preguntan más o menos cuando tienes pensado en tu cabeza cuando te gustaría por así decirlo creo organizar el calendario vas a pelear en diciembre te voy a preguntar cómo planteas el 2024 el 2024 planteo hacer esa pelea cuando vea esa pelea voy a hacer un pequeño viaje que no esperaré dónde es hasta que no llegue el día opa tira la piedra y esconde la mano vale voy a hacer un pequeño viaje que la gente cercana a mí lo sabe pero no lo debo desesperar todavía hasta que no pase y es bueno venga de ese viaje pase centrarme a full porque tengo pensado hacer si os quiero una pelea en febrero o marzo pero eso no lo quiero seguir hablando más como he dicho antes quiero centrarme en el 16 de diciembre y ya primero hablar de eso después bueno yo creo que me porto muy bien pero voy a intentar joder un poquito Jordi Wild Fight Tournament 2 volumen 2 bueno la primera parte nos quedamos con ganas no sé si se puede decir si no se puede decir si se sabe si no se sabe mejor me callo Jordi Wild 2 ¿qué pasa? cuéntanos ¿qué hay? bueno yo me enteré en un podcast que hizo que va que no voy a abrir a el Jordi Wild 2 ahora mismo yo no tengo noticias si voy a pelear o no pero pero no se sabe ahora mismo no estoy preparado para decir a las horas de ese tema ya como te he dicho yo no me voy a gustar de esas cosas hasta que no pase esta pelea y nada primero centramos el 16 de diciembre y ya sé que soy muy pesado con eso y ya pues cuando pase hablaremos de eso que si me ofrecen pelear ahí perfecto yo lo acepto pero primero el 16 bueno algo es algo por lo menos ya tenemos el titular de que si le llega la llamada Jordi Wild 5 Tournament va a ser un afirmativo así que chicos ya sabéis ir a los post ir a los comentarios darle cariño yo creo que todo el mundo queremos volver a ver esa revancha ¿qué opina de los nuevos alumnos que le vienen? y bueno Lautaro bendiciones eres un grande gracias no es tan grande me debes unas empanadas hermano ¿qué opinas de los nuevos alumnos que están entrando ahora al Climent Club? entiendo ¿en mi clase de boxeo o en MMA en general? como quieras no especificado si quieres desgránalo por boxeo y por MMA yo supongo que lo dirá por los de MMA si que nada opino que que son nueva camada que se esfuercen que se fijen la gente que está arriba para aprender como dice Juan André que se fijen en Ilia que se fijen en Ale que se fijen en Perpe y nada que sean constantes y que le hagan caso al maestro no sé si hay alguno de esta nueva fornada por así decir ahora mismo aquí en el chat si lo hay por favor que nos diga ¿qué opina de Salah? sobre todo de su cercanía porque claro es muy fácil que lo diga yo pero creo que es un chico que está siempre dispuesto a ayudar sobre todo a esas nuevas personas a esos nuevos cachorros que están entrando al gimnasio Salah siempre está dispuesto a hacerlos sentirse cómodos a hacerlos sentirse bien creo que es muy importante dentro de un deporte de contacto sobre todo dentro de la familia del Climent Club Notorious Colombo nos pone ojalá el Colombo vs Salah sea en UFC siendo la estelar de las preliminares grandes Salah bueno yo creo que se ha tirado un triple ahí gigantesco pero bueno a ver yo sobre esta pelea creo que ya está todo dicho creo que ya está todo hablado es una pelea que se ha intentado hacer si quieres desarrolla la pregunta es evidente que no se va a hacer en las preliminares de UFC y es más yo puedo dar mi opinión pero considero que tal vez no guste yo creo que para entrar a UFC hace falta tener un manager y un récord positivo con gente de nivel es más te lo he dicho a ti Salah considero que tienes que hacer 2-3 peleas con gente de renombre para poder entrar a UFC yo sé que mucha gente tal vez piensa que soy fanboy pero tú y yo sabemos que en la intimidad soy bastante cabroncete y bastante sincero a la hora de hablar de este tipo de cosas precisamente por eso te quería traer aquí yo creo que tú vas a entrar creo que Pepe va a entrar por el récord y sobre todo por el manager eso es lo más importante Salah un gran hombre y siempre ayuda uno de tus nuevos alumnos mándale saludos parte de Pinchi y que haga una predicción de Ilia Volkanowski joder Pinchi joder Pinchi la predicción está muy fácil haznos una predicción acerca de esa pelea la predicción es finalización en el primer asalto perdón perdón finalización en el primer asalto con la mano derecha y la no es un poquito más mano derecha entiendo que es el volado o gancho al hígado y volado o cómo va a ser volado de derecha volado de derecha al cabezón del enano y me está enseñando bien boxeo bendiciones a Salah bueno bendiciones a Salah bueno pues yo creo que hemos repasado prácticamente todo no sé si se me ha quedado algo por aquí yo creo que hasta lo hemos tocado todo este hombre se despierta a las 5 de la mañana cosa que ni yo me creía sinceramente porque algo que tengo que decir es que me parece increíble lo que hace este hombre por su carrera bueno pues yo creo que por mi parte ya está no sé si tal vez hay algo que me quieras preguntar tú a mí o ahora que estamos en directo me quieras buscar un poquito las cosquillas si es así aprovecha ahora que estamos en directo y toda la gente que está en el chat aprovechar que nos queda poquito yo creo que la gente que quiera en el chat que aproveche que pregunte y me voy a quedar 5 minutos más respondiendo preguntas y si quieren que esté más de vuelta aquí que cada dos domingos no tiene que ser cada domingo pero cada domingo quieren que esté aquí que lo pongan en el chat y nada suscribirse like ahí te he visto muy fino hermano muchísimas gracias pues bueno yo te voy a hacer una preguntita un poquito tonta mientras la gente va pensando eres el verdugo ¿vale? yo ya estoy mirando por Amazon para comprarte la capucha del verdugo lo que no he encontrado es el arma hermano te quiero preguntar ¿cuál es tu arma preferida para decapitar a tus víctimas? y me refiero al arma hacha, espada lo que tú quieras mi mano derecha tu mano derecha para decapitar a la gente me gusta mi mano derecha me encanta no necesito nada más eh Salah bueno te lo voy a preguntar Salah ¿saca tiempo para las mujeres? no no directo pienso que la es una pregunta muy sencilla a ver vamos a ir por partes ¿vale? vamos a ir por partes yo soy musulmán practicante y ahora mismo no tengo mujeres ¿vale? no quiero mujeres hasta que no me case ¿vale? pero si no lo fuera tampoco se haría tiempo yo pienso que las mujeres cuando si eres una mujer también está en un está persiguiendo su éxito lo mismo sabes viceversa también lo mismo el lado contrario pero si eres alguien que está intentando tener el éxito yo pienso que debería esperarte un tiempo sin mujeres y dedicarte a centrarte en ti mismo sin distracciones que sí que con una mujer a lo mejor vas a llegar pero la clave es que vas a llegar pero bueno nada más Salah ¿cuántos cubatas te has hecho tú al cabo de tu vida? quiero decir los sábados en general yo sé que la gente sí sé que te explota la cabeza igual no te la he preguntado muy bien a donde iba es que tal vez la gente este tipo de cosas le suenen a chino incluso no se lo crean pero yo creo como he dicho antes que es lo que te diferencia del resto como por ejemplo valoras las las relaciones personales el ligar el salir de fiesta el ser por así decirlo un poquito alocado tal vez no te he preguntado muy bien lo de cuántos cubatas te has hecho en tu vida lo que te quiero preguntar es sobre salir de fiesta sobre desperdiciar tu juventud más bien consideras que estás desperdiciando tu juventud por lo que la gente considera que hay que hacer cuando eres joven ahora mismo yo pienso que estoy haciendo lo mejor yo creo que en la edad de la época ahora mismo que tienes la energía el tiempo tal vez no el dinero pero la energía y el tiempo te da tu cuerpo yo creo que hay que aprovecharlo al máximo no tienes que esperar a tener 30 años para que la energía empiece a hacer así y el tiempo también para esperar a perseguir tus objetivos yo pienso que ahora mismo en la época de los vamos a decir 18 o hasta los 30 hay que ponerse a trabajar como un loco dejarte fiesta dejarte mujeres por trabajar y centrarme en ti mismo leer libros informarte estar obsesionado la gente me dice estás loco eres un aburrido le digo gracias estoy zumbando a la cabeza estoy zumbando a la cabeza lo sé pero yo creo que eso es lo que va a llevar al siguiente nivel que no lo consigo perfecto no pasa nada el día de mañana cuando tenga 40 años si llego 50 o 60 estaré con la conciencia tranquila y decir mira llego a un 25 lo dejé todo pero no lo conseguí pero estaré con la conciencia tranquila pero si llego a los 30 o a los 40 o a los 5 le digo si es que lo intenté pero es que también a veces salí de fiesta me moriré con la cabeza no tranquila no salí con la conciencia tranquila así que por eso yo siempre intento hacer las cosas perfectas para seguir el día de mañana que no lo conseguí y digo mira lo intenté lo hice todo estoy muy orgulloso lo conseguí pero de aquí estoy bien estoy tranquilamente y nada a enfocarse en otra cosa es verdad que la sociedad ha avanzado hacia un hacia unos hacia un futuro en el que parece que este tipo de discurso sea mentira yo te soy sincero yo al principio de conocerte pensaba que era todo fachada pero después cuando he visto los resultados hablan por sí solos estás loco y tus resultados lo avalan entonces creo que cada sábado que no sales y te quedas en casa hace que tengas un paso por delante y así con todas las decisiones que tomas día a día es por eso que cuando tengo algo que preguntar te pido consejo a ti porque te admiro y considero que eres una persona con la cabeza muy bien amueblada y al mismo tiempo estás de testigo cuando te tengo que decir algo negativo porque la confianza da asco ahí está ¿qué piensas para tranquilizarte de camino a la jaula? vale hay muchos tips yo dije en mi podcast en el último podcast que hice una de las cosas que más me ha ayudado a mí es la respiración el control de la respiración es muy importante si tú te olvidas la respiración mira tú es muy sencillo tú eres muy bien estoy aquí sentado respiro a un ritmo lento si tú vas a una jaula entra la adrenalina en el osimo te olvidas la respiración tu cuerpo automáticamente entra en pánico empiezas a respirar fuertemente entonces si tú empiezas a respirar súper lento haces como un engaño en la mente y ese respirar lento ayuda a que tu mente se relaje esos son los primeros el segundo es que la gente normalmente se pone nerviosa ¿por qué se pone nerviosa la gente? ¿por qué? le importa mucho de lo que pase después si pierdo que van a pesar los demás si me pega un cabo que pesa los demás que no te importe que la gente pasa a perder ahora y a lo mejor a los dos meses se olvida no le importas nada o incluso cuando ganas tienes una semana de boom que te siguen mil personas dos mil que hay más pasado y a tres semanas la gente ni se acuerda así que eso es lo que pienso yo y la respiración y el no pensar lo que piensan los demás completamente de acuerdo nos pone por aquí siguiente directo Salah y Pepe juntos chicos os tengo preparada una sorpresita que os va a encantar por supuesto lo tendréis por aquí a menudo pero no solo a él a todos los luchadores de toda España estáis todos invitados a este canal dentro de poco os voy a traer una gran sorpresa que os va a encantar os puedo adelantar que el gran Adrián Galvez mi jefe está dentro del proyecto y sí que os digo que os va a encantar por supuesto contaremos con todo el equipo del Quimen Club por cercanía pero por supuesto con todos los luchadores ¿crees que deberían ampliar el Quiment? opa ahí eh opa ahí eh ¿crees que deberían ampliar el Quiment? se deberían ampliar porque ya se está quedando pequeño hay cada vez más gente cuando ya se haga campeón va a venir más gente y nada y lo amplían genial pero también tienes que reconocer que el a ver no es tan pequeño pero el el clima ese de ahí mucha acogida es como crear un ambiente más familiar completamente completamente de acuerdo una guadaña nos ponen por aquí sí bueno una guadaña es lo que utiliza el verdugo siguiente directo bueno ya es lo mismo ¿cuál sería tu última frase antes de morir? joder corta pero intensa bueno 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 ¿cuál sería tu última frase antes de morir? bueno nosotros los musulmanes antes de morir tenemos que intentar decir eso obviamente si no puedes no puedes pero es decir que solo existe Dios si quiere Mohamed es un mensaje no serían mis últimas frases en tu línea hermano tremendo ¿cuál es tu sumisión preferida? tiempo vas a YouTube ves mi vídeo me das la view le das a suscribirte y lo ves pero ahora no vamos a aprovechar esta ocasión dime tres sumisiones preferidas hermano vale la primera la que me encanta me encanta Darth Choke ¿vale? es la que utilizaba Tony Ferguson Darth Choke la segunda obviamente la conoce todo el mundo Kimura como no y el tercer puesto se la daría a Armilok y a Matalingón vale y esto es una preguntita que te voy a hacer yo personal ¿disfrutas poniendo la rodilla a la gente en la barriga haciendo que se queden sin aire y haciendo que así te tengan que tapear? me encanta ¿verdad que sí? se nota bueno pues yo creo que hasta aquí hemos llegado por supuesto hay algo que no te he preguntado que es básicamente cuáles son tus expectativas yo creo que ha quedado claro a través de esta charla top peleadores para ti chicos vamos a ir terminando si queréis aprovechar este hombre está haciendo un esfuerzo ya que se levanta a las 5 de la mañana así que aprovechar espero que todos los que no lo sigáis cuando vaya a Instagram vea que estáis siguiéndole y por supuesto seguir al gran Adrián Galvez porque mañana se viene una buena noticia ¿recomiendas entrenar los 7 días de la semana o 6 días mejor? yo creo que si estás empezando empieza con los 6 días primero entrenando empieza con 6 días cuando lleves tu cuerpo ya cuando lleves mucho tiempo y eres acostumbrado empieza a meterle a lo mejor domingo sí domingo no cuando lleves tus costumbras de todo metele 7 días obviamente no seas un loco y entres los 7 días a tope ¿vale? a lo mejor el domingo si estás muy cansado tienes que escuchar a tu cuerpo los días que estés cansado en vez de entrenar tanto físico entrenar más técnica ¿vale? y eso es así así vas a ir creciendo no seas tonto y entrenes todos los días físicos ¿vale? no se trata de trabajo duro se trata de trabajo inteligente y Salah esto es una pregunta que te voy a hacer yo ¿cómo crees que a día de hoy has adquirido esa sabiduría? esto se llama es una cosa que se llama la vida experiencia prueba y error prueba y error prueba y error yo soy una persona que aprende mucho de los errores ¿vale? mi vida me ha pasado desde que soy pequeño no soy una persona que aprendió la cosa la primera yo siempre he fallado y he aprendido he fallado y he aprendido me fui por la mala vida supe que eso no valía me fui por la buena vida perdí NMEA por lo que traje el tema S empecé a aprender lucha así se trata mi vida me lesiono haciendo una cosa digo eso no vale para mí hago la otra cosa ¿sabes? prueba y error un error del que te arrepientas en tu vida y si volvieras atrás no cometerías el error el perder tanto tiempo ok algo que te gustaría hacer en el futuro y crees que es imposible pero aún así te gustaría hacerlo por ejemplo a mí me gustaría ir a la luna para que me entiendas a ver yo pienso que nada es imposible todo lo que esté en alcance obviamente alcance lo fantasioso ¿vale? pero todo lo que se pueda en alcance es posible me gustaría ayudar a muchas personas ¿vale? con mi historia me ayudaría a ayudar a los jóvenes a que no estén por los sueños y resumido me gustaría que todo el mundo que intente perseguir algo que lo consiga y si algún día puedo escribir un libro y cambiarle la mentalidad a la gente por el buen sentido me encantaría ¿has plantado un árbol alguna vez? sí muchos pues entonces ya solo te falta escribir un libro algo así dicen que hay que hacer en la vida bueno hermano yo sé que alguna vez en tu vida jugaste a la play imagino que la play 1 y play 2 pero te voy a decir no sé si sabes 3 y 4 3 y 4 también pues eso te iba a decir no sé si sabes que han sacado incluso la 5 hermano flipas eh entonces te voy a preguntar ¿algún videojuego preferido? tengo muchos pero era soy un auténtico máquina el meador en Call of Duty en Call of Duty pues bueno te voy a lanzar un reto puedes elegir Call of Duty o UFC elige el videojuego que quieras yo te lo explico en algo te tendré que ganar esto es así podemos jugar a la UFC que es más interactivo porque el Call of Duty llevo tiempo sin jugar ahí lo juego con te queda el ratón pero podemos jugar a la UFC al UFC 3 que es el que tengo el que tengo aquí al 3 al que queráis y chicos todos los que estáis en el chat si queréis partirle la cara a Salah por supuesto en el UFC 3 bueno si queréis entrar a la jaula vosotros mismos suscribiros a este canal dadle like y poquito a poco iremos formando todos una pequeña comunidad voy a leer las últimas preguntas y ya con estas nos vamos ¿de dónde sacó su camiseta de Dragon Ball guapa? ah vale eso me la regaló el gran Fernando Fernandito sintió un violeta del Cime Club que le quedaba creo que pequeña o grande así que el gran negro le quedaba gracias y me la regaló así que Fernandito muchísimas gracias vale el gran Fernando ¿te la ha preguntado Fernando? no nos lo ha preguntado Fernando estará trabajando ahora mismo supongo es que yo veo yo veo L no sé si es LIL o LILT XD porque se me ven pequeñitos tengo que arreglar un poquito los monitores yo creo que es hora de ir a dormir que la YUM del Cresol se apaga estos en Valencià yo sé que tú no sabes hablar Valencià porque tú eres de Murcia y en Murcia no se habla Valencià es más voy a terminar ¿sabes algo de valenciano hermano? sí ¿sabrías traducir debajo de la mano tiene la mano María? no solo sé decir Bonanit Bonanit pues mañana te lo diré porque en directo no se puede contestar en valenciano los que estáis en el chat ya sabéis por dónde va un poquito más que decir ya está Murcia que hermosa eres Yassin le gana al FIFA bueno Yassin finaliza Yassin me gana al FIFA Yassin te meto una paliza en el FIFA tengo el FIFA 23 te meto una paliza en la paliza de tu vida cuando quieras hay una cosa que dice no digas cosas o algo así no digas cosas o algo así básicamente no hables y luego no puedes respaldar tus palabras Yassin tú sabes por dónde voy ten cuidado pues nada chicos ja 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 que cabro eres nos dice Gugu de Valencia porque él sí que entiende el significado de bajo de la cama tiene la mano María mañana te diré cómo se dice en valenciano pues nada chicos por supuesto muchísimas gracias por venir Salah sé que te acuestas muy temprano y te despiertas más temprano todavía por supuesto esto ha sido todo esto es algo nuevo que nunca hago en los directos pero te voy a preguntar ya sabes por dónde va ¿quién crees que debería de ser mi siguiente directo? Madalín Madalín perfecto Madalín pues si estás aquí en modo ninja identifícate háblanos y ya sabes hermano tenemos que grabar esta semana y cuando quieras estaremos aquí esta es la última de contexto ¿juegas a videojuegos? ahora mismo actualmente no pero el último que jugué me lo pasé por segunda vez fue el God of War que sale con Atreus en... ¿te has jugado? ¿lo has jugado tú? sí yo sí claro yo soy un friki hermano sí lo jugué porque me quería comprarme el 2 pero al final dije no he perdido tiempo o porque tenía que estoy leyendo mi libro y no me da tiempo a hacer todo así que voy a jugar el último que jugué fue ese God of War que fue hace no sé 6 meses vale y como voy a cerrar ya y no tengo tiempo y te tengo de lejos y no me puedes pegar te voy a preguntar hermano ¿cuál es tu hermano preferido? ¿mi hermano preferido? sí ¿qué sentido? hermano de sangre sí hermano de sangre ¿cuál es tu hermano preferido? 2 esperaba no esperaba menos y bueno ¿y del gimnasio? 2 ahí estamos esa es esa es esa es ¿y el peor? no hay manera ¿no? ¿el peor? sí no, no hay ningún peor exacto eso es lo que he esperado ahí pues nada hermano muchísimas gracias hasta aquí si hay alguna pregunta que se haya quedado en el tintero o algo simplemente pues mira ir a su Instagram se lo preguntáis y por supuesto darle amor a sus redes sociales si no lo conocéis bienvenido sea muchísimas gracias hermano ahora sí que sí voy a cortar adiós gracias